¡Hola! ¿Qué más? Muchas gracias por venir. Nos gusta mucho, sobre todo, cuando vamos a hablar de licor. Porque uno hace el análisis. Para escribir esto no es que uno va escribiendo cualquier pendejada. Uno hace el trabajo de campo. Y me di cuenta, por ejemplo, que uno borracho tiene una característica principal que ahí se derivan todas. Y es que todo le parece buena idea. Usted borracho, todo le parece una berraquera. No, no, comámonos eso. Comámonos, lo haga. Tres días. Eso aplica para todo. Para comida, para ex, para todo. Vamos a ir cinco en una moto. Vámonos. Sin casco, sin casco. ¿Para qué? ¿Para qué casco? Uno le parece buena idea a todo. Pero uno dice, mañana tengo que trabajar. Tomémonos otra mediecita. Otra mediecita. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué hice esto? Cuando uno llega a la casa uno dice, Dios santo, tengo que sacar la mayor cantidad de licor de mi cuerpo. Yo no puedo llegar con todo este licor a ningún lado mañana. Entonces uno empieza y no hay orina. Hace popó. Intenta sudar. Tiene que sacar todo el licor. Y cuando se siente igual borracho, se acuesta. No, primero se sienta y empieza, no, no, hay que salir. Y empieza a respirar así como. Como sal, maldito licor de mi cuerpo. A los cinco minutos está la habitación oliendo a trago. Y abre la ventana. Y se acuesta uno, muchachos, se acuesta. Y hay un fenómeno, que no sé si ustedes han visto, que ya Discovery Channel y varias universidades lo dictaminaron, que es cierto. Y el término técnico es pilotear cama. Y usted está... Que no hay que pegar las paredes, todo suave. ¡Suave! ¡Me caigo en esa, hermano! Y usted... Y usted dice, esto tiene que parar de alguna manera y la única es... Y usted dice, ah, sí, ah, sí, 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 sí. ¡Ay, paro, ay, paro! ¡Ah, eso! Se levanta el otro día con un dolor de caer y un ardor de la garganta como... ¡Ay, me emborraché ayer! ¿Qué fue? Hay veces que uno está como... ¡Ay, marica! ¡No, tengo que sacar un pie! ¡Tengo que sacar un pie! Estamos en un carro, hermano. Y después viene el guayabo. El guayabo es lo más bello del mundo. Por ahí hay un dicho que dice, que si con la borrachera te ofendo, con el guayabo te pago y me quedas debiendo. Eso es cierto, mucho. El guayabo es horrible. Yo no entiendo uno por qué bebe. Y siempre uno dice, no, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, y vuelve y bebe. Eso yo no entiendo.